Hola mi gente bonita, chula, preciosa, hermosa, ¿cómo están el día de hoy? ¿Felices? ¿Contentos? Espero que estén súper bien. Lo que les quiero compartir el día de hoy es una idea súper sencilla y va para todas aquellas personas que les gusta, aparte de tener su casa decorada, bonita, que huela rico, que huela bien, específicamente a café. No sé si ustedes sean como yo de esas personas que nos gusta el olor a café, pero sin necesidad de tener que estar haciendo. Imagínate qué floja era acá, que quiero que huela mi casa a café, tengo que preparar café. Pues no. Este día te va a ayudar, aparte de decorar tu casa, que huela a café a la hora que tú quieras. Entonces, comencemos. Lo que vas a necesitar es tres vasos pequeñitos o chaparritos o cortitos, no sé cómo les digas tú, tres velas pequeñitas, granos de café, un pedazo de cartón, pintura dorada y pinceles. Lo primero que vamos a hacer es decorar nuestros vasitos. Yo vi tres diferentes ideas que me gustaron. Tú puedes decorar los vasos de la manera que tú quieras, pero en caso de que no se te ocurra nada, aquí te comparto estos tres que están súper fáciles de hacer. En la primera idea vamos a dibujar pétalos alrededor de tu vaso, pintando de abajo hacia arriba. No tiene que quedar perfectamente dibujado. Lo que intento hacer es que parezcan como flamas de fuego y el punto es que se vea difuminado. Luego vas a dibujar puntitos todo alrededor. Ahí me puse un calcetín negro para que puedan apreciar mejor. La segunda idea es no más dibujar puntos en el vaso. Iniciando en la base con puntos grandes y siguiendo una línea curveada imaginaria, vas a ir dibujando puntos hacia arriba, pero cada vez más chicos, y vas a pintar muchos puntitos pequeños alrededor. La tercera idea es la más facilísima. Vas a dibujar líneas un poco curvilíneas, iniciando de la base del vaso hacia arriba hasta un tercio de tu vaso. Y vas a dejar espacio suficiente entre las líneas como para dibujar otra línea. Cuando termines, entre esas líneas vas a pintar más líneas, pero del tamaño de la mitad de las primeras. Y por último vas a pintar líneas que inicien de la mitad de tu vaso y terminen casi hasta el tope. Espero haberme explicado bien. Y te va a quedar algo así. Tú escoge el diseño que más te guste o haz los tres o píntalos como tú quieras. Ya que la pintura esté seca, llena tus vasos con granos de café y pon en medio de los granos las velitas, bien enterradas, que no se vea la parte metálica que las cubre. Prendelas con un encendedor. Y listo. ¿Y qué les pareció? Si o no se ven súper, súper, súper bonitas las velas, elegantes, se ven preciosas. Y lo único que tienes que hacer es una vez que las prendes esperar a que el café se caliente un poquito y va a empezar a oler tu casa café. Riquísimo, riquísimo. Y pues eso fue todo por el video del día de hoy, amigos. Déjenme sus comentarios abajo si les gustó este video, o si tienen algún otro día que les gustaría que les comparta. Por favor, háganmelo saber. Si les gustó este video, denle clic en el botón me gusta, compártelo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Se despide de ti, Lucía Almirudis.